Un, dos, tres, y... Cuando tengo sé una botella A veces pienso en todo me regalan A veces siento que me cuidan De alguna forma la ciudad me habla De alguna forma ya me mima Mima, mima Detalles que a veces son rimas Detalles que son coincidencias Cocorilos azules Cuando yo miro por mi ventana Escojo el que más me gusta Cuando los árboles se vuelven de oro Las hojas caen, las hojas caen Detalles que a veces son rimas Detalles que sin coincidencias Cocorilos azules Las hojas caen, las hojas caen Uh, 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 uh Encontrarte, si quieres ser de cosas nuevas, a una isla teletransportarte y refugiarte en una cueva. Acabando un hoyo llegarás a Marte, una espiral a la estrella, hay una cosa que es muy importante, está en el centro de esta letra. Gracias por ver el video.